Economía y Finanzas Con Lorenzo Martínez Vargas Para los que piensan que en nuestro país hay muy pocas empresas de clase internacional como la BIMB y CEMEX, entre otras, pero no claro como la CFE, que sean capaces de comprar una actuaría en cualquier país, incluso en Estados Unidos, el Grupo México es un ejemplo. El conglomerado minero y ferroviario Grupo México anunció un acuerdo para adquirir Florida Hitchcock's Railway Holdings Corporation por 2.100 millones de dólares. Es decir, 2.100 millones de dólares. La línea de tren une a Miami con Palm Beach con un recorrido a lo largo de la costa oriental de Florida. Grupo México Transportes dijo que comprará 100% de las acciones y se hará cargo de la deuda de la empresa. La transacción, que aún debe ser aprobada por las autoridades regulatorias, será financiada con 350 millones de dólares de fondos de Grupo México y un endeudamiento de 1.740 millones de dólares. Para Economía y Finanza, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.